Hola 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 La red es bien Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ahora decís los fotos que te hiciste No me quedes las animadas mi hijo Lars Ich will Ich will Ich will Jeden herzschlaf kontrollieren Ich will Ich will Ich will Ich will Dass ihr mich gut seht Ich will, ich will eure Fantasie Ich will, ich will eure Energie Ich will, ich will eure Hände sehen Ich will, ich will in Beifall untergehen Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich spüren? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich versteh euch nicht Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich versteh euch nicht Ich bin die Ich bin die ¡Suscríbete al canal! 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 armado, no hay guión, no hay nada, o sea, hablo con la cámara y listo, soy yo con la cámara, nada más y nada menos, así que disfruto mucho hacer estas cosas, me cago la risa, así que bueno, espero que les sigan gustando los videos, y bien, espero que sigan trabajando con sus cosas, que estén mejorando día a día, poco a poco, sin pausa, pero sin prisa, lo importante es disfrutar, lo importante es aprender, lo importante es vivir, así que, no, en el momento, dejen el pasado atrás, bueno, acá estamos, lo que estaba pensando era hacer un video diferente, un día de estos, una de las que tal, el almar, un día conmigo, o sea, desde que me levanto, me estoy en cuidado a dormir, lo que todo me lo que hago, lo que hago, el viaje, todo, un video un poquito más largo, un poquito más, de otro formato, un poquito más entretenido, y bueno, nada, ir leyendo cosas nuevas, así el canal va creciendo, le va ayudando a más gente, que no sirva a más gente, y nada, yo con eso estoy contento, sin pausa, espero que ustedes estén bien, trabajando con sus cosas, acuérdense que su único objetivo compósito son ustedes, trabajen y mejoren por ustedes mismos, para nadie más, no dejen que nadie diga lo contrario, ustedes valen de mucho, así que nada, un abrazo grande, nos vemos. ¡Gracias!